De la madresa Estarzuela, Leandro, enamorada de Marola y sentínse engañar, canta esta triste pero bellísima romanza, posante el dufte, les mentires que de ella le habían contado. En esta ocasión, Leandro, el adeo de Salvador Sanchís, ens contará y ens cantará por qué no puede ser. No puede ser, es como eres un rey de mar. No puede ser, no puede ser, es como eres un rey de mar. Si no, la luz sin mar, si eres un rey, si eres un rey, si eres un rey, si eres un rey. No puede ser, no puede ser, es como eres un rey. Si no, la luz sin mar, si eres un rey. Si no, la luz sin mar, si eres un rey. Si no, la luz sin mar, si eres un rey. Si no, la luz sin mar, si eres un rey. Si no, la luz sin mar, si eres un rey. Si no, la luz sin mar, si eres un rey. Si no, la luz sin mar, si eres un rey. Si no, la luz sin mar, si eres un rey. Si no, la luz sin mar, si eres un rey. Si no, la luz sin mar, si eres un rey. Si no, la luz sin mar, si eres un rey. Si no, la luz sin mar, si eres un rey. Si no, la luz sin mar, si eres un rey.